Felicidades por el triunfo del Pirles, tremendo. Sí, obvio, tenemos un equipo bastante compacto, como se ve en el partido hemos tenido como que altas y bajas, pero es por lo que no hemos venido entrenando, pero creo que en el partido de partido vamos a ir mejorando. Hay que ir mejorando, no es cierto, hay que ir entrenando. El Pirles es un equipo que tiene mucho recorrido, mucha trayectoria, acaba de campeonar, o sea, la verdad estamos hablando de un conjunto realmente consolidado, pero que está en desarrollo, sigue, sigue mejorando. Sí, obvio, Pirles también siempre ha apostado por sus categorías bases y creo que esta no es la diferencia. Hay muy buenos jugadores y nada, solo falta dejar el nombre de Pirles en el campo. Y coméntame tu nivel de juego, ¿cómo te estás sintiendo ahora, ya finalizando la temporada, el año? Dejé de entrenar por la liga, pero ya tengo que retomar con este campeonato, para mí la sale otro año para selección y igual en el club que esté, si sea Pirles o en el club que vaya a jugar. Ah, club que vaya a jugar, todavía no está definido si es Pirles o otro. No, todavía lo estoy pensando porque tal vez, no sé, me llegan otras propuestas y también lo puedo pensar, no sé. Sí, van a llegar a propuestas por el nivel, evidentemente, por lo que representas con el voley. Hablas también de selección, ¿hay grandes metas para el próximo año? Sí, obvio, ya queremos pelear no solo una medalla de bronce, tal vez si ponemos una medalla de plata, una medalla de oro, lo vamos a hacer. Creo que tenemos buen equipo en categorías bases, aparte de mayores, y creo que vamos a entrenar bastante bien para dejar bien al país. Qué tremendo, Leonel. Coméntame un poquito también respecto a la Copa de Luz, una Copa emblemática, ¿qué opinión te merece? Sí, a mí me encanta la Copa de Luz, es un campeonato donde hay miles de equipos, y me parece súper bien que apoyen así el voley masculino, el voley femenino, y me encanta que siga este campeonato porque es bastante bueno. Es verdad, la vibra, la energía, muchos equipos aquí reunidos y vibrando por el voleibol. Un mensaje final, Leonel, de fin de año para todos los seguidores del voleibol. Nada, que pasen unas felices fiestas con su familia, con sus amigos, y que nada, que el próximo año sea un año de mucha salud y muchas cosas buenas para todos. Leonel, muchas gracias. Gracias a ti.